Al final Me dejas solo desangrando de llorar Sin primaveras de mis hermanos para La vida se me va Sin tu querer Al final Me cuesta tu angustiosa soledad Por qué prestado me jamás regresará Sin Dios en tu vida Y voy a hacer Tu saberes bien Que a tu me lo quemaste Y para amar Que yo inventé de ti La intimidad De cuando te provocaba Ser mujer Oh Ya ves Que a un siengo de tus noches Es